El gremio de los docentes estatales comenzó el diálogo con la nueva gestión educativa de la provincia, previo a lo que será la reunión paritaria. Debatir sobre el modelo en todos sus niveles y de forma abarcativa el principal objetivo. Un encuentro que tenía que ver no solamente de presentación, sino también de poder empezar a abordar distintos temas que tienen que ver con los derechos laborales, pero que también tienen que ver con poder mejorar, fortalecer la escuela pública. Una reunión importante donde hubo un punto de acuerdo, que es la necesidad de mantener un diálogo constante, fluido, de poder avanzar a través de las discusiones, en analizar y resolver todos los temas del quehacer educativo. Planteamos básicamente que hay temas de la paritaria 2023 que por lo menos se deben abordar para su concreción. Aún faltan cuestiones relacionadas al salario, cuestiones relacionadas al concurso de ascenso, a cargos directivos que ya han garantizado su continuidad. Y esto es por lo menos una información muy importante para todos los docentes. Todo lo que tiene que ver con la estabilidad laboral. Incorporamos temas para nosotros que deben tener una resolución muy importante, la de IAPOS, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el boleto educativo. Hay una situación económica preocupante, por eso también nosotros planteamos la necesidad de actualizar los costos relacionados a las partidas de comedor, copa de leche, gasto de funcionamiento. Además, el secretario general de ANSAFE se refirió a la primera medida del ministro de Educación que fue eliminar la no repitencia en todas las escuelas del territorio provincial. O sea, uno puede hablar de repitencia sí o repitencia no, la puede analizar en los distintos contextos. Creo que no hay que generalizar, que se pueden buscar distintas alternativas. Se pueden buscar distintas alternativas también relacionadas a la presencialidad. Ahora bien, lo que sí nosotros entendemos es que no se puede discutir solo la presencialidad, solo la promoción, sino que lo que hay que discutir es todo el modelo. Hay que discutir cómo estamos pensando la escuela, cómo ingresamos, cómo egresamos, en qué condiciones, cuáles son los contenidos que se van a trabajar, los que se van a priorizar. Por eso a nosotros nos parece muy importante poder ir analizando las normas que arrigen el sistema educativo, que son normas de hace muchos años atrás, en el nivel secundario, hace 40 años atrás, fue una norma de la dictadura militar, en el nivel primario, de hace 62 años atrás. Entonces, también para poder dimensionar que son normas de hace muchísimos años que arrigen un sistema educativo que indudablemente se tiene que ayornar a esta nueva etapa que estamos viviendo.